Continúa con éxito la liga municipal de voleibol, recientemente se disputó la jornada 16 de esta liga, en donde se tuvieron grandes encuentros, con equipos de muy buen nivel, en la escuadra de bucaneras hay dos jugadoras mundialistas, Olivia López y la destacada seleccionada nacional, Joana Castillo. Próximamente serán seis equipos los que participarán en una importante competencia nacional, dos en la categoría diamante, tres en la platino y una en golden, Rocinante, contemporáneas, terraza, deportivo, golf y roster fresh y soberanas, representarán a Puerto Vallarta en el nacional de voleibol, el cual se llevará a cabo del 7 al 13 de agosto, donde participarán más de 350 equipos en León, Guanajuato. Y los mejores jugadores de este deporte de nuestro país se darán cita en este importante evento. El próximo sábado en el Auditorio de la Unidad Deportiva a partir de las 4 de la tarde, el próximo sábado en el Auditorio de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, a partir de las 4 de la tarde, se realizará una quermés para recaudar fondos y pagar los gastos de los equipos como transporte y hospedaje. Será un evento familiar con la venta de antojitos mexicanos, bebidas y mucho más. La entrada será libre. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.